Y ahí el combate también que estábamos esperando, el de Fernando González con Ruslan Mashurenko, el ucraniano, un combate también importantísimo porque se podía meter ahí en la disputa del bronce el español Fernando González. Ahí tienen a Ruslan Mashurenko de 29 años, medalla de bronce en los últimos campeonatos de Europa y enfrente Fernando González, el madrileño, este yudoka que como comentaba Carlos pues estaba prácticamente descartado pero no se ha rendido, ha seguido luchando y se ve aquí disputando un combate para meterse en la lucha por el bronce. Vamos a ver Fernando, se enfrenta a un yudoka complicadísimo, pero el español tiene la categoría y la calidad suficiente como para ganarlo. Ganarlo El diploma ya lo tiene Pero lo que gusta es ese pase al bronce Fernando González, este yudoka entrenado por nuestro colaborador habitual Carlos Sotillo, al que habíamos visto anteriormente animando a Úrsula Martín también desde la grada con el resto del equipo español. El equipo español que sigue dando alegría, que sigue siempre luchando por esas medallas en las competiciones internacionales más importante ahora el papel le toca jugar a Fernando González. Vamos a ver si Fernando, ese trabajo en suelo del que es un auténtico experto, puede sacar alguna ventaja. De momento no hay movimiento en el marcador, ahí tienen a Ruslan Mashurenko. Lo intenta con una técnica sumiga, el ucraniano. Y ahí vemos como Fernando intenta meterle al centro del tatami para poder realizar su trabajo en suelo. El ucraniano sabe que Fernando superior no le interesa en esa fase del combate y hemos visto como se ha girado para que el árbitro de mate y vemos como recibe las instrucciones de Vicente Rochela. Como es el marcador, ahí está Fernando González, mucho respeto entre ambos yudokas, es lógico, hay mucho en juego. Ahí es casi con la técnica de Sonage por la izquierda y ahí vemos como busca la técnica de Sankaku Jim en suelo, vamos a ver si consigue darle la vuelta. Es fuerte ahí, Fernando González. Pero ahí no le dejó seguir el árbitro, vio que no progresaba, enseguida le mandaron de pie. Ahí está Ruslan Mashurenko que se ha quedado en el suelo. Fernando con una preparación física envidiable. Y Mashurenko ya está aprovechando estos segundos para descansar. El entrenador español está diciendo que no vaya hacia él, que tire de él, de una de las técnicas más peligrosas de Mashurenko. Es un ataque falso, clarísimo de Mashurenko. Fernando no debe ir hacia el vioca ucraniano. No debe ir hacia el vioca ucraniano. No había tres minutos de combate. Sin moverse el marcador, lo está intentando formando González. Para él sería el máximo logro en su carrera. Meterse en la lucha por el bronce. Es un ataque falso, clarísimo de Mashurenko. Fernando haciendo un desgaste físico increíble. Vamos a ver. Vamos a... A punto ha estado con Sumigas y de conseguir ventaja. Ha faltado muy poquito. Por ahora yo creo que la decisión es clavísima para Fernando. Es que no hay que descartar esa posibilidad de que el combate vaya a la decisión. Porque en el momento están controlándose mutuamente ambos judokas. Más ganas. Yo creo que está poniendo Fernando González más iniciativa. Aunque ahora lo va a inventar. Tipón para Ruslan Mashurenko. Y con Deochigari para... Qué lástima. Se vio sorprendido ahí Fernando González. Que yo creo que estaba poniendo más en el combate. Y ahí está como... Vuelve. Destrozado moralmente. Porque no va a poder conseguir una medalla olímpica. La victoria para Ruslan Mashurenko. Que ha sabido aprovechar su oportunidad. En cualquier caso la... Actuación de Fernando González merece... Todo tipo de loas y aplausos. Pero al final no va a poder ser el pase a la medalla. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Gracias. Para Dios... Gracias. ując mis dos a los e otros. 劬 dissolveöz, Lo que nos va a hacer. Cuesta. Sup意. Sola. Questa. Ajá. itu se te laisse.